Nos unimos una vez más para darle promoción a toda la oferta que a lo largo del 2018 se va a desarrollar en nuestra provincia y por supuesto también para dejar constancia, para afianzar esa apuesta que por el turismo venimos haciendo por un sector que tanta riqueza nos está reportando a la provincia. Vamos a tener dos espacios diferenciados, un espacio abierto para que nuestras comarcas, nuestros municipios, para que los organismos puedan llevar a cabo sus presentaciones a medios de comunicación y al público y también esos espacios para el trabajo. Queremos que Fitur sea un espacio para nuestros empresarios, para que tengan esas reuniones, para que tengan encuentros de negocio con empresas que se concentran allí y que de forma difícil podrían encontrar a lo largo de los meses del año. Y en ese sentido hemos habilitado una sala cerrada con 13 mesas de negocio y también una sala de reuniones que está a su disposición. En cuanto a la imagen principal del stand de Córdoba, decir que van a ser tres las imágenes de cabecera, las dos principales van a ser repercusión a la provincia y también a la capital. Tendremos una imagen de la vía verde del aceite para destacar todo el patrimonio natural que tenemos, a su paso por Guadajos Campiña Este, por la Subbética y también por la Campiña Sur, porque la vía verde del aceite es la más larga de toda Andalucía. Y también tenemos como imagen central una fotografía de Medina Zara, que es novedosa, puesto que Medina Zara aparece en la tarde y ya iluminada y en apoyo a la candidatura Patrimonio Mundial de la Humanidad que esperamos que Medina Zara consiga en este año 2018. Además también habrá como cabecera una fotografía de la capital. Nosotros y nosotras lo que vamos a hacer desde la capital es presentar lo mejor que tenemos, lo que siempre hemos presentado y que ha sido durante muchísimos años un éxito, más algunas cuestiones que hemos ido incorporando este año y en este mandato y que también están suponiendo un éxito. Yo diferenciaría Fitur en tres días, miércoles, jueves y viernes, como son los tres días grandes de Fitur, los tres días donde hacemos el mayor trabajo de exposición y de explicación de los eventos que Córdoba y de los paquetes turísticos que Córdoba pone al servicio de los turoperadores, la agencia de viajes y todo el mundo empresarial desde el punto de vista turístico. Y bueno, el miércoles digamos que es el gran día de Córdoba Ciudad, el gran día donde nosotros queremos mostrarle a todo el mundo que se reúne allí en Fitur, pues que es lo que Córdoba ofrece. Un año más Andalucía acude a Fitur para mostrar la singularidad, la calidad y la innovación que ofrece un destino, Destino Córdoba, que es líder en turismo nacional y una de las referencias turísticas más destacadas de todo el continente europeo. Los datos lo demuestran. Podemos asegurar que hemos recuperado definitivamente los niveles de número de viajeros, pernoctaciones e índices de ocupación y de empleo de los años previos a la crisis. Y en esta nueva edición de Fitur, que ahora presentamos, arranca otro año más con las mejores expectativas, sobre todo considerando el balance positivo registrado en la última convocatoria celebrada el pasado mes de enero del año pasado, del 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!